La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 24 de abril de 2023, lunes de la tercera semana de Pascua, feria, salterio correspondiente a lunes de la tercera semana. Oficio de lectura Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Antífona del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrate en su presencia con víctores. Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Himno Cristo ha resucitado Resucitemos con Él Aleluya, Aleluya Muerte y vida lucharon Y la muerte fue vencida Aleluya, Aleluya Es el grano que muere para el triunfo de la espiga Aleluya, Aleluya Cristo es nuestra esperanza Nuestra paz y nuestra vida Aleluya, Aleluya Vivamos vida nueva El bautismo es nuestra pascua Aleluya, Aleluya Cristo ha resucitado Resucitemos con Él Aleluya, Aleluya Amén Vendrá el Señor y no callará Aleluya Antífona del Salmo 49 Primera estrofa El Dios de los dioses El Señor habla Convoca la tierra de oriente a occidente De besión la hermosa Dios resplandece Viene nuestro Dios y no callará Lo precede fuego voraz Lo rodea tempestad violenta Desde lo alto convoca cielo y tierra Para juzgar a su pueblo Congregateme a mis fieles Que sellaron mi pacto Con un sacrificio Proclame el cielo su justicia Dios en persona va a juzgar Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vendrá el Señor Y no callará Aleluya Ofrece a Dios Un sacrificio de alabanza Aleluya Antífona del Salmo 49 Segunda estrofa Escucha pueblo mío Que voy a hablarte Israel Voy a dar testimonio Contra ti Yo Dios Tu Dios No te reprocho Tus sacrificios Pues siempre están Tus holocaustos Ante mí Pero no aceptaré Un becerro de tu casa Ni un cabrito De tus rebaños Pues las fieras De la selva Son mías Y hay miles de bestias En mis montes Conozco todos los pájaros Del cielo Tengo a mano Cuanto se agitan Los campos Si tuviera hambre No te lo diría Pues el orbe Y cuanto lo llena Es mío Comeré yo Carne de toros Beberé sangre De cabritos Ofrece a Dios Un sacrificio De alabanza Cumple tus votos Al altísimo E invócame El día del peligro Yo te libraré Y tú Me darás gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ofrece a Dios Un sacrificio De alabanza Aleluya Quiero misericordia Y no sacrificios Conocimiento de Dios Más que holocaustos Aleluya Antífona del Salmo 49 Tercera estrofa Dios dice al pecador ¿Por qué recitas Mis preceptos Y tienes siempre En la boca Mi alianza? ¿Tú que detestas Mi enseñanza Y te echas A la espalda Mis mandatos? Cuando ves Un ladrón Corres con él Te mezclas Con los adúlteros Sueltas tu lengua Para el mal Tu boca Urde el engaño Te sientas A hablar Contra tu hermano Deshonras al hijo De tu madre Esto hace Si me voy a callar ¿Crees que soy Como tú? Te acusaré Te lo echaré En cara Atención Los que olvidáis A Dios No sea Que os destroce Sin remedio El que me ofrece Acción de gracias Ese me honra Al que sigue Buen camino Le haré ver La salvación De Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Quiero misericordia Y no sacrificios Conocimiento de Dios Más que holocaustos Más que holocaustos Aleluya Mi corazón Y mi carne Aleluya Retozan por el Dios vivo Aleluya Primera lectura Del libro del Apocalipsis Capítulo 7 Versículo del 1 Al 17 La muchedumbre inmensa Marcada con el sello De Dios Yo, Juan Vi cuatro ángeles Plantado cada uno En un ángulo De la tierra Retenían a los cuatro Vientos de la tierra Para que ningún Viento Soplase sobre la tierra Ni sobre el mar Ni sobre los árboles Vi después A otro ángel Que subía del oriente Llevando el sello Del Dios vivo Gritó con voz potente A los cuatro ángeles Encargados de dañar A la tierra Y al mar Diciéndoles No dañéis a la tierra Ni al mar Ni a los árboles Hasta que marquemos En la frente A los siervos De nuestro Dios Oí también El número De los marcados Ciento cuarenta y cuatro mil De todas las tribus De Israel De la tribu de Judá Doce mil marcados De la tribu de Rubén Doce mil De la tribu de Gad Doce mil De la tribu de Hacer Doce mil De la tribu de Neftalí Doce mil De la tribu de Manasés Doce mil De la tribu de Simeón Doce mil De la tribu de Leví Doce mil De la tribu de Isaacar Doce mil De la tribu de Sabulón Doce mil De la tribu de José Doce mil De la tribu de Benjamín Doce mil marcados Después de esto Apareció en la visión Una muchedumbre inmensa Que nadie podía contar De toda nación Raza Pueblo Y lengua De pie delante Del trono Y del cordero Vestidos con vestiduras Blancas Y con palmas En sus manos Irritaban Con voz potente La victoria Es de nuestro Dios Que está sentado En el trono Y del cordero Y todos los ángeles Que estaban alrededor Del trono Y de los ancianos Y de los cuatro vivientes Cayeron rostro a tierra Ante el trono Y rindieron homenaje A Dios diciendo Amén La alabanza Y la gloria Y la sabiduría Y la acción De gracias Y el honor Y el poder Y la fuerza Son de nuestro Dios Por los siglos De los siglos Amén Y uno de los ancianos Me dijo Esos que están vestidos Con vestiduras Blancas ¿Quiénes son Y de dónde Han venido? Yo le respondí Señor mío Tú lo sabrás Él me respondió Estos son Los que vienen De la gran tribulación Han lavado Y blanqueado Sus vestiduras En la sangre Del cordero Por eso Están ante El trono De Dios Dándole culto Día y noche En su templo El que se sienta En el trono Acampará Entre ellos Ya no pasarán Hambre ni sed No les hará daño El sol Ni el bochorno Porque el cordero Que está delante Del trono Será su pastor Y los conducirá Hacia fuentes De aguas vivas Y Dios Enjugará Las lágrimas De sus ojos Esos que están Vestidos Con vestiduras Blancas ¿Quiénes son Y de dónde Han venido? Me respondió Estos son Los que vienen De la gran tribulación Han lavado Sus vestiduras En la sangre Del cordero Aleluya Vi Al pie Del altar De Dios Las almas De los asesinados Por proclamar La palabra De Dios Y por el testimonio Que mantenían Estos son Los que vienen De la gran tribulación Han lavado Sus vestiduras En la sangre Del cordero Aleluya Lectura patrística De San Veda El Venerable Presbítero Del comentario A la primera Carta de San Pedro Capítulo segundo Raza elegida Sacerdocio real Vosotros sois Una raza elegida Un sacerdocio real Este título honorífico Fue dado por Moisés En otro tiempo Al antiguo pueblo de Dios Y ahora Con todo derecho Pedro lo aplica A los gentiles Puesto que Creyeron en Cristo El cual Como piedra Angular Reunió a todos Los pueblos En la salvación Que en un principio Había sido Destinada A Israel Y los llama Y los llama Raza elegida A causa de la fe Para distinguirlos De aquellos que Al rechazar la piedra angular Se hicieron a sí mismos Dignos de rechazo Y sacerdocio real Porque están unidos Al cuerpo De aquel Que es Rey soberano Y verdadero sacerdote Capaz de otorgarles Su reino Como rey Y de limpiar Sus pecados Como pontífice Con la oblación De su sangre Los llama Sacerdocio real Para que no se olviden Nunca De esperar El reino eterno Y de seguir Ofreciendo a Dios El holocausto De una vida Intachable Se les llama También Nación Consagrada Y pueblo Adquirido por Dios De acuerdo Con lo que dice El apóstol Pablo Comentando El oráculo Del profeta Mi justo Vivirá De la fe Pero si Se arredra Le retiraré Mi favor Pero Nosotros Dice No somos Gente Que se arredra Para su perdición Sino Hombres de fe Para salvar El alma Y en los hechos De los apóstoles Dice El Espíritu Santo Os ha encargado Guardar el rebaño Como pastores De la iglesia De Dios Que él Adquirió Con la sangre De su hijo Nos hemos convertido Por tanto En pueblo Adquirido por Dios En virtud De la sangre De nuestro Redentor Como en otro tiempo El pueblo De Israel Fue redimido De Egipto Por la sangre Del Cordero Por esto Por esto Recuerda En el versículo Siguiente El sentido Misterioso Del antiguo relato Y nos enseña Que este Tendrá su cumplimiento Pleno En el nuevo Pueblo de Dios Para proclamar Sus hazañas Porque así Porque así como Los que fueron Liberados Por Moisés De la esclavitud Egipcia Cantaron al Señor Un canto Triunfal Después que pasaron El mar rojo Y el ejército Del faraón Se hundió Bajo las aguas Así también Nosotros Después de haber Recibido En el bautismo La remisión De los pecados Hemos de dar Gracias Por estos Beneficios Celestiales En efecto Los egipcios Que afligían Al pueblo De Dios Y cuyo nombre Significa Tinieblas Y aflicción Representan Adecuadamente Los pecados Que nos perseguían Pero que Quedan borrados Por el bautismo La liberación De los hijos De Israel Lo mismo Que su marcha Hacia la patria Prometida Representa También Adecuadamente El misterio De nuestra Redención Caminamos Hacia la luz De la morada Celestial Iluminados Y guiados Por la gracia De Cristo Esta luz De la gracia Quedó Prefigurada También Por la nube Y la columna De fuego La misma Que los Defendió Durante Todo Su viaje De las Tinieblas De la noche Y los Condujo Por un Sendero Inefable Hasta la Patria Prometida Vosotros Luz Maravillosa Aleluya Oremos Oh Dios Oh Dios Que muestras La luz De tu Verdad A los Que andan Extraviados Para que puedan Volver al Buen Camino Concede A todos Los Cristianos Rechazar Lo que es Indigno De este Nombre Y cumplir Cuanto En él Se Significa Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que Vive Y reina Contigo En la Unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los Siglos De los Siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos Gracias A Dios